En otro caso, el artefacto que fue usado en el atentado explosivo que ocurrió en un centro comercial de La Paz sería de fabricación artesanal, según un informe de los bomberos. La unidad de bomberos Antofagasta ya realizó algunos avances en la investigación con relación al atentado explosivo que ocurrió en un centro comercial de la zona sur en la ciudad de La Paz. Podemos dar a conocer que ha sido un artefacto explosivo improvisado por el autor que ha utilizado este mismo, el cual ha ocasionado un daño de consideración a uno de los ambientes del edificio de las Torres del Pacífico en horarios de la mañana. La Fuerza Anticrimen no descarta que el motivo de este atentado sea una venganza, por lo que ya se revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar al o los autores. Tenemos información que esta situación hubiese ocurrido en horarios de la madrugada. Personal de bomberos se constituye a las 8 de la mañana a hacer la colección de todos estos indicios para determinar qué artefacto se ha utilizado para este atentado.